¡Ajá! 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 Te quiero levantarte Camilo, ¿chocó? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te acabaste de levantar! ¡Sí! ¿Dormiste bastante? ¡Uso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué pasante, qué bueno! ¿Dónde te pides de pie? ¡Muy! ¡Ajá! 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 ¡Eso! ¡Mirá! ¡Hoy me he cambiado de lugar! Allá está la cocina de la cocina de la cocina de la cocina y la sala está detrás de mí allá atrás a la sala allá atrás Camilo, ¿y soñaste? ¡Sí! ¡Ay qué bueno! ¡Mucho! ¿Y soñaste bastante o soñaste poquito? ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Y soñaste cosas bonitas o soñaste cosas feas? ¡Bonitas! ¡Cosas bonitas! ¡Eso! ¿Con quién soñaste? ¿Soñaste con Sammy? ¡No! ¿Soñaste con Sammy? ¿Soñaste con mono o gorila? ¡No soñaste eso! ¿Soñaste tú? ¡Con el gato! ¡Con el gato soñaste! ¡En tollo de ti, eh! O con un tigre El gato se convirtió en tigre Yo estoy en tigre ¿Qué más soñaste? ¿Qué es eso? Cosa loca, soñado. Sí. ¿Ya comiste o no has comido? Sí, bonita. ¿Ya comiste? Sí. Mentir. ¿No has comido? Sí. Acabas de despertar. ¿Qué comiste? ¿Pan con huevo? Pan con huevo. ¿Y después de comer, qué sigue? Pata. Pata no sigue. Sigue a lavar boca. Vamos a lavar boca. Tranquilo. Pero ponga sandalias. ¿Quién ver pata? Ay, esta pata. Pata churona. Ponga sandalias. ¿Qué digo? ¿No es el puero al taller? Ponga sandalias. Bueno, el gran dedo veo. Va tapando la cámara. Ahí va un gran dedo. Buen día. Buen día, ma. Ay, Camilo, tapaste la cámara. No veo nada. Ahí está. Ahí está, Camilo. Ahora sí. ¿Vas pataño, Camilo? Sí. ¿Te vas a bañar? Así, ¿qué? Agua. Lavar los dientes. ¿Qué es? Ay, qué sueño. Yo estoy tomando limonada. Pero estoy usando la taza de mi café. Es la limonada, la que estoy tomando. Ahí está. Ya te vi. Ya te vi. Vale, bien, que no se cae, ¿ya? Sí, aún bien. Ahí está. ¡Uy! Se cae. Ay, no, y tacho. No te hace caso la tablet, Camilo. Ay. Ay, que la estás poniendo mal. Ahí está, hoy sí. Ahí está. Ya te vi, ya te vi. Allá atrás te vi. En el espejo estás. Allá, mira. Mira allá. Ahí está, Camilo Chaco. Ahí está. Ahí está. ¿Cepillo? ¿Dónde está el cepillo? ¿Dónde está el cepillo? ¿Dónde está el cepillo? No. ¿Dónde está el cepillo? ¿Dónde está el cepillo? Sí, a todos los prendidos. ¿Dónde está el cepillo? ¿Dónde está el cepillo? Sí. ¡Aaah, la puchito! ¿Quién se lo llevó? ¿El ratón? Sí. ¿El ratón se llevó el cepillo? Sí, soy. ¿O el robocielan? ¿O el cangrejo? ¿El cangrejo se llevó el cepillo? Sí. ¿No está ahí en el mamá? ¿Lo dejas a veces? ¿No está allí? No. ¿No se cayó? mire abajo en el piso en el suelo no se han caído no no vaya a preguntar donde está servillo y le vuelve a llamar anota anota